La cosa en mayo, abril, es almorzar pa' dormir Ganarle al otro su al fin, pero sonriendo Ir de la cumbia al blues, pagar el agua o la luz Entre un beso, rey un bus, sobreviviendo A cada vida es sudor, las niñas huelen a flor Y la inmencia del motor es incombustible Ir a decir verdad, siempre hallarás un simba Capaz de hacer realidad un imposible Somos sinestar y eso es lo bello del mar Y aunque esta forma de andar nos tenga fritos Somos bien y mal, modestia y vanidad Cien años de soledad y colorido Porque entre el amor y la soledad Lo malo y lo delito Te duermes esperando el carnaval Colombianito Colombianito Ay, mi salvado corazón, señor de Monserrate Sé que vida es vida, amor es amor Y que derrate y disparate que ahora es Tienes tiempo de sentir, tiempo de amar y seguir Dándole al cuerpo el vivir, que pide a gritos Tienes tiempo de decir que no quieres ser fácil Aunque alcances a cumplir los requisitos Porque entre el amor y la soledad Porque entre el amor y la soledad Lo malo y lo bendito Te duermes esperando el carnaval Colombianito Colombianito El ave que ha empeñado su pena yo La diosa del pedaje Ave y cigarros La esquina donde locos y borrachos Me escargan el riñón y la vejiga La quiero como su moda y su monica Me excita entre mangrados y la guisas Me quiebran de un insulto las espigas Y luego me dispara la sonrisa Colombia, la coqueta que va a misa La seta, la cascada en el desierto Colombia, la esquina y la bestiza Que solo habla de visas y aeropuertos Colombia, la gratuada y ser sumista Colombia de Colón Vencido y muerto Colombia, la gratuada y ser sumista 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 ¡Gracias!